Quiero que haga cualquier pieza de soul en la que te encuentres cómoda. Con este estilo le puedo enseñar a Mariola lo que ella quiere ver de mí. Voy a cantar Feeling Good de Nina Simone. ¿Y qué crees que tiene este tema para conseguir ese pase a la gran final? Una nota muy, muy alta que tengo que aguantar durante 15 segundos. Lo que pasa es que no sé si lo puedes hacer por el tema del aire. A lo mejor vibrar un poco en la parte final. A mí me gusta más. Espero que esa decisión de hacer un final tan complicado con una nota tan larga no le juegue una mala pasada y que sea una baza a su favor. Sé que hoy me voy a sentir bien, como dice la canción. Pero si me dan las cinco estrellas, me voy a sentir mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!